Que onda banda, bienvenidos a este tutorial Hoy les voy a enseñar como podemos conectar nuestra guitarra de Guitar Hero Live de Playstation 4, Playstation 3 o Wii U a nuestra computadora y para poder jugar ya sea Clonero o Guitar Hero Live, lo que ustedes quieran Pues bueno, ahorita yo ya tengo conectada aquí mi guitarra, como pueden ver ya está prendido el LED Y abrí precisamente Gamepad Tester para enseñarles el problema que tienen estas guitarras Y es que si yo aprieto cualquier botón del mástil, ya no puedo rasgar En cambio si yo rasgueo primero y aprieto un montón del mástil, se desactiva automáticamente el rasgueo Entonces eso es lo que no nos permite el poder jugar Como pueden ver aquí tengo el programa que nos va a ayudar para poder resolver este problema Se llama Guitar Hero Live PokeMachine B1.1 Nos vamos a la parte de Assets y descargamos el archivo llamado ghl.pokemachine.zip Bueno ya saben, lo descomprimimos, lo guardan donde ustedes quieran, no pesa prácticamente nada Y les va a quedar esta pequeña carpetita Le damos a abrir el archivo del programa Y de hecho inclusive nos detecta nuestra guitarra automáticamente, a mi ya me detectó que tengo una guitarra de Playstation 4 Y ahora nos vamos a Gamepad Tester Y como pueden ver el problema ya se resolvió Podemos activar perfectamente los botones y el rasgueo se queda activado Activamos el rasgueo primero, todo perfectamente funcionando Y pues bueno básicamente eso sería todo Les voy a mostrar un poco como funciona aquí en Guitar Hero Live Para que puedan ver como está funcionando ya perfectamente la guitarra Ya sin ningún tipo de problema El rasgueo funciona perfectamente Inclusive también en Clone Hero Como pueden ver Ya sin ningún tipo de problema Y bueno eso básicamente sería todo Les agradezco por ver el video Espero que les sirva Y poder ayudar a esta gran comunidad que quiero tanto Bueno, nos vemos ¡Gracias!